No camuflamos nada, nos gusta ser transparentes. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte. El Linares Deportivos sigue ganando todo lo que juega. Ya son 45 los puntos que tiene sumados el conjunto azulillo y se pone a 12 de distancia del cuarto clasificado, que es el Real Jaén. Esta semana tocaba pasar por Líorejos al Maracena. Espejo era baja por sanción y Serra por molestias. Rosales y Joan Grasa estaban en el banquillo. 1.300 espectadores para ver un nuevo triunfo del Linares en una semana especial porque estamos todos deseando saber qué fecha, día, hora concreto tiene el partido contra el Girona de Copa del Rey. Vamos con las alineaciones. Razak en el Linares con Miguelito, Josema, Fran Lara, Rodri, Chendo, Chinchilla, Anaba, Alan, Pablo Siles y Cervera. Y por cierto, nadie se quería poner delante de Razak en la foto. ¿Por qué será? El césped estaba hablando pero se podía jugar bien. Antes del inicio del partido, un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y por Francisco del Castillo, Gran Azulillo, fallecido estos días. Y vamos con las ocasiones del partido. Hubo pocas porque Linares necesitó muy poquito tiempo para encargar el encuentro y después lo durmió. A los cuatro minutos, Chinchilla por la izquierda recorta y centra para que Fran Lara remate de cabeza afuera. Ahora es Rodri el que la cuelga al segundo palo y cabecea a Anaba sin dirección. Se intentaba acercar el Maracena, balón flojito para Razak. Y a los 15 minutos, miren esta acción que está a punto de costarle un gol al Linares, el saque de banda prolongado y Molina el que engancha una volea que se estrella en la base de la madera. Y del posible 0-1 al 1-0. Pablo Siles le roba la cartera a la defensa, pide penalti por esta acción. La jugada sigue a la ambela, llegada como un rayo de Chinchilla que hace el 1-0. Todos se van a celebrarlo con Jonathan Rosales que estaba de vuelta. Un bonito gesto de los compañeros hacia el capitán, el mariscal, que poco después entraría al campo pero ahora deleitense con el gol de Chinchilla que hizo un partidazo. En el minuto 22, Chendo sufrió un corte de digestión, mareos y náuseas obligándole a pedir el cambio entró en su puesto Iván Aguilar. Y solo un minuto después, el 2-0. Golazo de Cervera. Como le viene, golpea al balón que hace una folla seca. Y el meta se queda haciendo en la estatua pensando que se iba fuera, pero no. El balón empezó a caer y se coló cerca de la escuadra. Un golazo que celebraban todos los compañeros con Cervera. A partir de ahí el partido cayó en enteros, hizo un doble cambio el técnico visitante Juanfran y Molina por Adri y Martínez, intentando cambiar un poco la cosa. Pero lo cierto es que el Linares levantó el pie del acelerador el resto del partido. Vamos a ver la segunda parte del encuentro. Un poquito de relajación quizá, Razak no atrapa este balón que en condiciones normales podría parecer fácil. Ahora Aguilar la protege, Chinchilla en la frontal, la manda fuera. El Linares tocaba y tocaba sin ninguna prisa y de vez en cuando intentaba acciones personales. Fíjense, Cervera se iba de tres y al final tiene que ver la amarilla Juanjo. Ahora hay una cesión complicada de cabeza. Josema también expeditivo, acaba sacándole la amarilla a Pablo. Cervera que le da el pase a Alan, le pega pero repele el portero. A la media hora de la segunda parte entraba en el campo Joan Grasa después de haber superado esa rotura parcial de menisco que le ha tenido casi dos meses en el dique seco. Se marchaba Siles y en el minuto 40 se acercaba a Rodri a ponerle el brazalete de capitán a su legítimo dueño, Jonathan Rosales. Se marchaba también govacionado Cervera por su partidazo pero el aplauso más grande de la tarde era para Rosales que volvía a Linarejos al sitio que le pertenece en el centro de la zaga. Y poco más, se acabó el partido. El Linares que venció prácticamente sin despeinarse ante el Maracena en este final de año tan interesante con solo un desplazamiento fuera de casa y cuatro partidos en Linarejos. ¡Gracias! No tratamos con clientes, tratamos con personas. La casualidad no existe. Estamos deseando conocerte.